Ahora la segunda parte del plan de compensación Aquí le voy a estar mostrando, hoy le voy a estar mostrando la quinta manera de cómo cobrar Una de mis favoritas Esto se llama un plan binario ¿Por qué? Binario quiere decir dos Porque usted cuando entra solamente está supuesto poner a una persona a la izquierda o a su derecha A su izquierda o su derecha, izquierda o derecha Forzándolo a poner personas debajo de personas que ya están ahí ¿Ok? Muy beneficioso ¿Por qué? Estas personas no se conocen Usted la trajo O digamos que personas encima de usted que están en la cadena Antes de que usted quieran poner a alguien Todos tienen que poner personas a la izquierda o a la derecha Y a la derecha A la izquierda Y a la derecha A la izquierda Y a la derecha Ahora, no sabemos quiénes pusieron esas personas ahí Pero todos beneficiamos de ellos igual ¿Qué quiere decir? Cada persona que se inscriba al programa está consumiendo el producto Ahora, cada caja que esa persona compre o consuma Le van a dar 100 puntos Los puntos no lo van a pagar en cash No van a pagar 10% de los puntos en cash En la pierna menor Quiere decir, esta persona que están aquí Están consumiendo el producto Esta persona consume una, dos y tres Una, dos y tres cajas Esta persona cuando consume tres cajas Le van a dar a ellos sus puntos Tres cajas Son 250 puntos Pero vamos a decir 300 Para hacerlo un poquito más fácil 300 puntos Esta persona no lo conoce a él Entonces, él consume dos cajas Le dan 200 puntos Más los 300 Porque todos los puntos van de abajo Para arriba No importa quién puso la persona debajo de usted Está debajo Compró un producto Le van a dar puntos Que van a subir hacia arriba Ahora, 300 puntos Más 200 Que esta persona consume Son 500 Esta persona no conoce a esas personas Consume una caja Más 500 600 Esto 900 1,100 1,200 Ahora Los puntos siguen subiendo 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 Así que mientras más personas Estén abajo Más puntos van subiendo Usted tal vez personal Este, este, este Pero todos ellos te están hablando Los puntos son suyos Cuando usted tenga Digamos 10,000 puntos En este lado 5,000 En la derecha Porque hay menos personas aquí Le van a pagar 10% Del lado menor 5,000 es menos que 10,000 Le van a pagar 10%, de estos puntos Que son 500 dólares Le pagan 5,000 aquí Se lo quitan de este lado Sobran 5,000 puntos No lo va a perder No lo va a perder Mientras usted esté en autoship Es como rollover minutes Se van acumulando Acumulando Así que si esta persona Que está aquí Está en autoship Ni que nunca busque a nadie Él va a seguir Acumulando los puntos Acumulando los puntos Acumulándolo Mientras está en autoship ¿Ok? Una manera más sencilla Para que puedan entender Que grande Que magnitud Puede tener este plan Me gusta explicarlo De esta manera Es un plan De duplicación Usted Busca dos personas Que buscan a dos personas Todo el mundo Con dos cajas Si vamos a trabajar Dos cajas Dos cajas Usted solamente tiene Este personal Y este personal Usted ayudó A su personal A buscar dos Ayudamos A esta persona A buscar dos Que busquen dos Dos Que busquen dos Igual aquí Todo este volumen Personal y personal No son personales Todo tienen Producto Dos cajas Dos cajas Todo este volumen Va subiendo Todo este volumen Va subiendo Usted solamente necesita Un personal aquí Un personal aquí Para cobrarle Todo este volumen Hasta Cien mil Puntos 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 Diez mil Dólares Solamente porque Puso varios Personales Y lo ayudó Y ayudó A más Entonces Quiere decir Que no Que no importa Si ese soy yo A mi No me importa Quien lo trajo Usted Quien lo trajo Usted Quien lo trajo Usted Quien lo trajo Yo lo quiero ayudar A todos Porque Si yo lo ayudo Lo ayudo Lo ayudo Más volumen Que va subiendo Que yo recibo Igual Que usted Usted recibe Igual Que yo Muy 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 Agresivo Sin Límite Hasta Cien mil Puntos En su Pierna Menor Si entiende Esto Debería Estar Brincando Ok Ahora Quiero Que entiendan Esto Antes De seguir Al próximo Video Ok Por favor Dele Rewind Para que lo Miren De nuevo Y de nuevo Es muy Importante Que entiendan Este plan Si entienden Este plan Van a entender Por qué A mi me gusta Ayudar a todo El mundo Y ustedes También van a Querer Ayudar a todo El mundo Así que Muchas gracias Espero que esto Lo ayude a usted Y a sus prospectos Así que Pase buen día Y nos vemos En el próximo Video Chao